Música Y bueno, estamos recibiendo la tienda 5 estrellas de la familia Ocampo Rivera el primer grupo en este día número 8, peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe estamos recibiendo en ese momento al primer grupo sobre avenida Juan Álvarez para dirigirse a la parroquia Santa María de la Asunción